Servicios para una educación alternativa EDUCA presenta Espacio Social Físicamente se perdería la producción de los arábigos Nisle también logra gestionar apoyos de parte del gobierno Y eso es un insulto para las familias productoras de café pequeños Porque esa empresa para nada necesita apoyos gubernamentales Al contrario, tendría que tocar bien sus impuestos Ellos cómo sienten tomar ese café, qué aroma, qué sabor Si lo sienten un café sabroso, rico, me daría mucho gusto Es mi trabajo El sector campesino de México se moviliza en su rechazo a la planta Anunciada en diciembre pasado por Andrés Manuel López Obrador y Nestlé El Plan Nescafé de la Transnacional Suiza busca incentivar la producción de plantas híbridas Para extender el cultivo de una variedad de menor calidad y precio A lo largo de los últimos años, Nestlé ha acaparado el mercado nacional e internacional Fomentando así una especie de agricultura por contrato Que garantiza una provisión de grano a bajo costo y largo plazo A costa de la vulnerabilidad de los pueblos originarios en zonas de alta pobreza Escucha nuestra emisión completa El sabor amargo del Plan Nescafé Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!